La calidad, experiencia, responsabilidad y tecnología aplicada no distingue. Leffler Dietz, fábrica de aberturas de aluminio, desde General Ramírez, Entre Ríos, para todo el país. Somos una empresa dedicada a la fabricación de aberturas de aluminio de alta prestación que apuesta a la tecnología para llevar a cabo la fabricación de sus productos. El empleo de materia prima y herrajes de primera línea nos distingue en el mercado, así como los diseños vanguardistas que se desarrollan para clientes exigentes, a los que la calidad, el confort y la eficacia del servicio postventa se le garantiza desde el comienzo. Todo esto con opciones de línea, costos óptimos y competitivos. A mediados del año 2006 nació Leffler Dietz Aluminio, empresa dedicada a la fabricación de aberturas de aluminio estándar y a medida, natural y color, logrando una inmediata aceptación en el mercado zonal. Con el correr del tiempo, se implementó y adquirió nuevas tecnologías, mano de obra calificada y la decisión estratégica de un cambio de curso para especializarnos en la fabricación de aberturas de alta prestación, logrando así el reconocimiento y un lugar privilegiado en el mercado provincial y nacional. En el año 2014, con el objetivo de seguir mejorando y aumentando nuestra cadena de valores, incorporamos la fabricación de doble vidriado hermético, dedicando a este proyecto un espacio físico propio, con tecnologías que superan nuestras propias necesidades. En la actualidad, contamos con un nuevo producto en el mercado. Estamos fabricando aberturas con perfiles de aluminio con ruptura de puente térmico, sistema que, mediante la incorporación de un polímero que aísla y une ambas caras de los distintos perfiles, logramos romper la transmitancia térmica, permitiéndonos, además, realizar aberturas bicolor, logrando un color para exterior y otro para el interior, según como lo requiera el cliente. Con profesionalismo, compromiso y competitividad, nos enfocamos en alcanzar, con los más altos estándares en la fabricación de aberturas de aluminio, afianzando a nuestro liderazgo regional el mejor producto para el mercado.